Bueno chicos, ahora vamos a bailar el pala pala Esta danza tiene como elemento el poncho Y simula un poquito los movimientos de los animales autóctonos de la provincia De Santiago del Estero y Tucumán Por eso tiene esos movimientos como si batieran alas Así que vamos a ver como sale el dedito ¡Suerte! ¡Adentro! Bueno chicos, ahora vamos a hacer el pala pala Como elemento para bailar esta danza vamos a necesitar un poncho O lo que tengas en casa parecido a un poncho Puede ser una tela, algún retazo de algo, no hay problema ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a parar enfrente de mi compañera y vamos a hacer un giro Un giro ¿Sí? ¡Perfecto! Ahora lo que tengo que hacer es ir hasta el medio con mi compañera Le voy a dar como un abrazo tapándola ¿Sí? Y vuelvo ¿Estamos? Eso lo voy a repetir cuatro veces ¿Estamos? Para poder llegar al final Y poder hacer el saludo Hasta el medio Y la vuelvo a abrazar ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Pala pala pulpero! ¡Pala pala pulpero! ¡Pala pala pulpero! Chuña soltero, chuña soltero Amba tu cajonero Amba tu cajonero Amba tu cajonero Tu guitarrero, tu guitarrero Ica cutacanero Ica cutacanero ¡Suscríbete al canal!